Muy buenas tardes. Primero que todo, licenciada Rosemary Tapia, quiero agradecer por haber aceptado esta entrevista, por haber reservado un espacio de su agenda para esta entrevista. Muchas gracias. De manera introductoria, quiero comentarle que esta solicitud nace a través de la lectura de la novela Solo en la noche se observan las estrellas. Esta novela la llego a leer porque la profesora Dígida Santos del curso de español de la Universidad Politécnica nos asigna un proyecto. Entonces ahí es donde tengo la oportunidad de conocerla. Y la verdad que una novela bastante emocionante e interesante. Este, me gustó mucho. Y a raíz de esta novela es que hago el contacto para poder hacer este otro proyecto con usted. Gracias. Buenas tardes. Te doy las gracias por haberme escogido y con mucho gusto. Estoy abierta a las preguntas y a que conversemos. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas que tengo para usted. Para iniciar, quisiera saber, entre estas opciones, ¿cómo califica al lector panameño? Muy bueno, regular o excelente. Excelente. Muy bien. Quisiera saber si considera usted que actualmente existen las entidades y los recursos para apoyar a los escritores panameños, sí o no? Sí y no. Y te lo voy a explicar. Los recursos en un país con dificultades económicas tienen que tener prioridades. Y no siempre la prioridad es ayudar a los artistas. Acuérdate que hay otras prioridades. Entonces, ¿qué tiene que hacer el artista, ya sea pintor, escritor, escultor, músico? Autogestionarse. Así de fácil. No esperes ayuda de nadie. La única persona que puede hacer que tú conquistes el éxito eres tú. Así es. Muchísimas gracias. Quisiera saber también, ya con su experiencia y recorrido, ¿sabe usted si actualmente existe algún programa para inculcar e incentivar a los jóvenes panameños para que se conviertan en futuros escritores? Primero yo te comenzaría con la lectura. No hay escritor si primero no es lector. Yo hace 21 años, un año después de que estaba escribiendo, creé el programa sociocultural Siembra de Lectores. Creamos 390 círculos presenciales y uno virtual en Facebook que tiene 4.800 lectores. Cuando ya tú creas los lectores, el mismo lector termina escribiendo. Y para eso hay talleres que los da el Ministerio de Cultura y hay talleres que los damos los escritores a nivel personal. Yo tengo un curso asincrónico que tú puedes tomarlo a la una de la madrugada si tú quieres, porque está ahí, tú me consultas, yo te respondo. Escribo una novela desde cero. Cuando uno de los lectores me dijo, no podemos, no está caro, la mitad de lo que me lo valoraron. Tienes seis módulos. Yo dije, yo lo voy a dividir por módulos y tú lo puedes escoger cada dos meses, dominas uno, tomas el otro y sales de lo más económico. Entonces la persona también tiene que autoformarse. Porque no es que tú te vas a sentar a escribir lo que cayó del cielo. Mira, cuando yo encontré la biblioteca de creación literaria que yo tenía, yo dije, yo voy a transformar esto en un curso. Tomé un curso para poder llevarlo al Internet, porque eso no es fácil, que es la fórmula de lanzamiento de un curso. Costó casi 2.000 dólares para organizarlo y poner el conocimiento en el Internet. Tengo alumnas hasta de 80 años, encantadas con esta misión de querer escribir correctamente. Claro, muy importante. Y también la publicidad, ¿verdad? Tal vez hay personas que quisieran tener acceso a esa información para poder llevar esa parte también es súper importante. El gran problema de los escritores es que no creen en el mercadero. Aunque sea un esfuerzo intelectual, el libro es un producto y como producto debes mercadear. Tal vez el éxito mío se deba a que yo me dediqué por 25 años a ser gerente de una compañía de mi hermano y yo emprendí lo que era todo ese mercadeo, cómo se vende. Y el que te vende un repuesto, te vende carro, te vende un servicio, también te vende un libro. Así es. El vendedor puede vender lo que quiera. Es correcto. Pero entonces el escritor dice, no, yo soy un intelectual, yo no me voy a poner a vender. Si se vende bien y si no, también no. Porque no te lo van a comprar y nadie va a conocerte. Y si no te conocen, no te leen. Así es. Bueno, muchas gracias. Continuamos. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido su libro preferido, pero de los que usted ha escrito? Vida de compromiso. La novela que yo le hice a mi madre ya fallecida, educadora por 30 años, maestra de primer grado, que amaba enseñar. Era uno de esos educadores que no descuida su labor como madre ni miembro de una comunidad, pero se vuelca en el cuerpo y espíritu a la sagrada misión de enseñar. Esa para mí será siempre mi novela favorita. Vida de compromiso. Bueno, ya queda de tareita leerla también. Cuéntenos un poquito sobre usted. O sea, quién es Rosemary Tapia, además de la escritora, que le gusta hacer un poquito más, un acercamiento más a la persona. Mira, para que tengan una perspectiva global, yo de niña y todavía de adulta he tenido una salud muy frágil. Pero yo no la tomé como una desventaja, sino como una ventaja. Porque el niño que no puede jugar, lee. Y yo leía desde muy pequeño. Tuve el privilegio de tener un profesor en tercer año que me hizo amar la literatura. Y gracias al profesor Roberto Castreso, fallecido este año, yo soy escritor. O sea, esa dificultad yo la transformé en una fortaleza. En una fortaleza porque me dio tiempo para meditar, para encontrarme, para realizar mis sueños. Yo trabajé con mi hermano y desde el primer día que yo llegué de 24 años, iba a cumplir 24 años, le dije, te voy a trabajar por 25 años. Anótalo. Después me voy a retirar para dedicarme a la literatura. Él no lo creyó así. Cuando se llegó la hora, todo el personal entrenado, me dijo, te vas para el negocio más malo que hay, los libros. Y yo le dije, ya yo cumplí contigo. Ahora me toca cumplir mis sueños. Y yo voy a hacer que este sea, como tú dices, un negocio exitoso. Tres años después, él me pagaba muy bien, porque digo, estás ganando más dinero que nunca. Y yo le dije, yo no quiero ser la más rica del cementerio. Yo quiero cumplir mis sueños. Tres años después, yo lo pude llamar. Él me pagaba muy bien para decirle, estoy ganando más de lo que tú me pagas. Porque tuve la gran ventura de sacar la novela Roberto por el buen camino, que me abrió las puertas anchas de la literatura. Y esa novela ya tiene como 108 mil ejemplares vendidos. De ahí tengo 27 novelas. De ahí yo exploté, como dicen popularmente. A seguir los sueños. No importa la dificultad que tú tengas. No importa que caigas. Lo importante es que te levantes y sigas adelante. Ahí está la clave del éxito. Ese último comentario va de la mano con esta última pregunta que tenía para cerrar. ¿Algún consejo que nos quieras compartir, tanto a mí como al grupo de la clase? Si tienen la pasión por escribir, que se atrevan y que lo hagan. No escuchen a los que dicen que es muy difícil, porque lo que no quieren es competencia. Y hay un mercado inmenso para todos si promovemos la lectura. Porque paralela a la función de escribir, el escritor debe promover la lectura. Y si todos promovemos la lectura, no me van a leer a mí nada más. Te van a leer a ti ya, todos los que puedan. Porque entre más lees tú, más quieres leer. Y cuando comiencen a escribir, no permitan que nadie, nadie los desilusione. Porque hay personas que se les cubrieron sus sueños y son felices frustrándote. A esos oídos sordos. Y búsquense a personas entusiastas que le den ánimo y que puedan aprender de ellos. Así es. Siempre tratar de estar rodeados de personas positivas o personas vitaminas, como dicen por ahí también. Así que, bueno, licenciada Tapia, eso sería lo que es la entrevista nuevamente. Agradezco muchísimo estos minutos, todos los comentarios que hizo, los consejos. De verdad que es una invitación para que podamos leer no solamente los libros que comentamos ahorita en la entrevista, sino que todos los que usted ha descrito, es de verdad un honor y profundamente agradecida. Y un último consejito para ustedes que están jóvenes. Comiencen con el libro digital. No dan casi nada, van formando su capital. Y una vez que tienen el capital, publican el libro de papel. Yo estoy en la vanguardia de la tecnología. Yo trabajo con inteligencia artificial, porque a mí la edad no es un límite. El límite, como dice el libro, es el cielo. Comiencen con el libro digital. Cuando ya tengan el capital, vayan poco a poco y así no se descapitalizan. Y así todo es alegría y no hay frustración. Así que ese último consejo. Y bienvenidos al mundo de la literatura. Un fuerte abrazo para ti, para tu profesora que mandó mi novela y para todos tus compañeros. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego.